Sanidad ya tiene luz verde para la compra de equipamientos y el lanzamiento de la licitación para la rehabilitación de los centros hospitalarios del país. Ha sido en la sesión de trabajo que el Vicepresidente de la República ha mantenido este viernes en la Jefatura de Estado con la Primera Ministra, Defensa, Obras Públicas, Tesorería y la Directiva del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social. Durante el encuentro, la Comisión encargada de analizar el estado de los hospitales ha presentado a Su Excelencia Anguemo Villamangué el informe síntesis sobre la situación real de las infraestructuras hospitalarias y sus equipos. El informe del Comité ha revelado, entre otros aspectos, desperfectos en las infraestructuras y algunos equipamientos averiados, situación que ralentiza la labor sanitaria de dichos hospitales. Ante estas deficiencias, como primera medida, el Vicepresidente de la República ha autorizado a Sanidad la urgente compra de equipamientos de la Unidad de Cuidados Intensivos y Quirófanos para el Hospital Luer y Combat en Málavo. También ha aprobado la adquisición de equipamientos en los demás centros hospitalarios del país. Posteriormente, tras informarse de los términos de referencia elaborados por el Ministerio de Sanidad, Gemmo Villamangué ha abierto las puertas para que las empresas internacionales puedan presentar sus respectivos proyectos para la rehabilitación de los hospitales en cuestión. El Vicepresidente ha aprobado, aparte de las dificultades puntuales identificadas para el Policlínico Luer y Combat, ha aprobado también los términos de referencia elaborados para lo que son las adquisiciones de equipos y lo que son los trabajos de rehabilitación en esos diferentes hospitales, cosa que significa que inmediatamente se va a proceder a su publicación y su lectura en los medios oficiales de información del país a fin de que llegue la información a todo el mundo y también en términos internacionales. La comisión encargada de analizar el estado de las infraestructuras hospitalarias ha reportado que muchos aparatos están averiados. Para ello, en su afán de velar por la salud de los ecuatorguinianos, el Vicepresidente de la República ha recomendado a Sanidad contratar una empresa cualificada que pueda examinar el equipamiento sanitario que disponen los hospitales, como La Paz y Nuevo Inceso, para saber cuáles se pueden recuperar. Para cerrar el encuentro, el miembro del Gobierno también ha recomendado que se elimine la figura del intermediario en la adquisición del material sanitario y que el mismo ministerio se ponga en contacto con fabricantes y proveedores.